En el sector del motor, como en el de la vivienda, la cultura del alquiler en España está poco arraigada. La compra de coches nuevos o de segunda mano supone uno de los principales gastos de las familias, que ven cómo su nuevo coche pierde un 20% de su valor al salir del concesionario. El renting de coches ofrece numerosas ventajas. Todos los costes derivados del uso del vehículo, como matriculación, seguro, mantenimiento, reparaciones y cambio de neumáticos, están cubiertos, lo que permite un ahorro significativo en gestiones y trámites. Por otro lado, comprar un coche también tiene sus ventajas. El vehículo es de propiedad del comprador, lo que permite amortizarlo durante años y personalizarlo según sus gustos y necesidades. No obstante, esta opción presenta desventajas significativas, como la rápida devaluación del coche, que pierde un 20% de su valor al salir del concesionario. La mejor opción entre comprar y optar por el renting depende de las necesidades y situación financiera del usuario o empresa. Con la creciente oferta y flexibilidad del renting, cada vez más personas y empresas en España están considerando esta opción como una alternativa viable a la compra tradicional de vehículos.